Hola, somos la familia Asís Alcaide de la Parroquia San Honorato de Vinalesa. Nosotros somos ocho. Yo soy médico pediatra y debo de salir todos los días, pero todos los demás quedan en casa. Nos hemos organizado para dedicar un tiempo a la oración por medio del ofrecimiento de hoy, el ángel, la misa y el rosario en familia. Cada día, en el ofertorio, dejamos nuestras peticiones diarias y con nuestras voces e instrumentos acompañamos a las canciones de misa. Nos hemos sentido muy acompañados por nuestro párroco semanalmente con la bendición del santísimo. Los domingos podemos participar de la misa de nuestra parroquia. Es muy bonito y emotivo el ver nuestro altar, nuestro párroco y poder participar desde casa. La Semana Santa ha sido diferente, asistiendo a los oficios desde casa. El poder celebrar la Virgenía de Pascua sabiendo que todos desde casa aclamábamos que verdaderamente Jesús ha resucitado. Con un tario de cáritas puedes ayudar a los más visitados recogiéndoles donativos o repartiendo los alimentos. Apoyando a nuestro párroco para que sus mensajes por WhatsApp puedan llegar a todos nuestros vecinos y que puedan participar en la Santa Misa o las actividades programadas. Podemos y debemos seguir formándonos en la fe, ayudando a la catequesis parroquial para que a través de las redes sociales llegue a todos, disfrutando, aprendiendo y rezando pronto. Colaborando económicamente en la medida que se pueda. Además, en este mes de María podemos ayudar a tratar a la Virgen y a querer la voz. ¡Nosotros también somos Padre! ¡Nosotros también somos Padre!